Bolivia, este año 2023, entre febrero y marzo, tuvo un problema relacionado a un nivel de liquidez más bajo que el que habíamos visto previamente a ese periodo. Y obviamente ahí se ha sentido un periodo complicado, pero que, hablando el día de ayer con una reunión que hemos tenido con Asoban y nuestra directora de ASFI, Bede Espinosa, nos señalaban que esto ha ido mejorando en términos de otorgar la divisa norteamericana a distintos clientes de sus bancos. Por lo tanto, creemos que, considerando ese espacio momentáneo de liquidez más baja, la solución que se dio en el tema del banco fácil, que justo coincidió en términos de tiempo con este fenómeno, hemos sabido salir y estamos ya teniendo nuevos niveles de normalidad. Y eso nos ha manifestado el día de ayer la gente de Asoban. Estaban más de 10 bancos reunidos con nosotros el día de ayer y de seguro que esto va a ir mejorando. Entonces, el momento complicado de febrero y marzo se ha ido superando y se ha ido relativamente normalizando en términos de entrega de la divisa a los clientes de estos bancos.